¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Burman, astróloga, y estos son los horóscopos de edición semanal en video para Ángel Metropolitano. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún otro video. En esta ocasión vamos a cubrir los horóscopos de la semana del jueves 5 al miércoles 11 de septiembre, ya mes patrio aquí en México. Y bueno, con el sol aún transitando en Virgo, en un decanato en el que la astrología védica nos habla de una constelación que se llama Utara Falguni. Esto habla del sol en su máxima capacidad, en su ceniz de algún modo, alumbrando el mundo, la energía de vida en su clímax. Y bueno, en el clima astrológico aún vemos opacada la luz de los planetas Marte, Mercurio y Venus, porque el sol está absorbiendo de alguna forma toda esta energía. Espiritualmente esto habla de riesgos muy grandes en cada uno de nosotros, porque tenemos esa tendencia de darle demasiado poder, demasiada importancia a las cosas del ego. Cuando eso pasa, las emociones pueden ser muy negativas y hacernos equivocar el rumbo en nuestra vida. Tenga mucho cuidado, hay que controlar el ego, porque cuando le damos todo al ego, dejamos de conectar con el amor universal, esto es bastante malo. Hay que cultivar conductas de agradecimiento en el aquí y ahora, que nos ayudan a no perder el piso. Así que yo les recuerdo, suscríbanse, no se pierdan estos videos en este canal. Denle click a la campanita, porque así van a saber cuándo suba uno nuevo. Compartan con sus amigos y sus familiares. Vamos a ver, ahora sí, que nos tienen preparados los astros esta semana. Aries, esta semana el sol va a estar iluminando tu sector laboral con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo. Vas a poder cosechar grandes frutos e inclusive seguir sembrando. Eres muy afortunado porque mientras otros signos realmente se sienten decaídos, tú vas con mucho ánimo, ánimo de lucha, con aire de victoria. Sí va a ser desgastante en lo mental, pero vas a lograrlo si duermes bien por las noches. Como recomendación espiritual esta semana, reflexiona sobre, está bien amar tu trabajo, disfrutarlo. Esto realmente alimenta tu espíritu de lucha muy ariano con cada conquista. Pero otra cosa ya muy distinta es que llegues a la adicción al trabajo, que descuides otros sectores de tu vida, que te olvides, por ejemplo, de aquellas personas que te aman, que también son muy importantes. Así que la recomendación para reflexionar es si realmente estás dedicándole toda la energía a tu trabajo, con amor, con disfrute, con pasión, pero también así tratando a los que te rodean. Tus mejores días esta semana va a ser el 6 y el 7, ya que la luna pasará por tu elemento, reavivando esa pasión, esas ganas de vivir, de amar y de continuar hacia tus metas. Tauro, esta semana se presenta con muchas excentricidades. Fluyendo desde tu casa espiritual. Así que es momento de hacer conscientes aquellas cosas que te han intoxicado ya por mucho tiempo. Estamos hablando de experimentar el desapego, de soltar para poder sanar y adquirir esa ligereza, ese bienestar. No se puede obtener algo nuevo cuando no hemos hecho todavía ese espacio para ello. Así que en todas las áreas, inclusive la del amor que te pesa ya mucho desde hace tiempo, recuerda que debes aligerar cargas. ¿Por qué? Porque Venus pronto va a ingresar a Libra y eso de alguna forma te va a hacer sentir mucho mejor ya que es tu regente. Y esto va a estar sucediendo en tu casa de la salud, del territorio, de todo lo que es tu trabajo, tu labor. Bueno, aunque la noche esté presente a oscura, recuerda que ya pronto viene el amanecer. Tus mejores días van a ser el 8 y el 9 ya que la luna va a estar en tu elemento iluminando tu mente, tu espíritu, tu alma. Géminis, esto va a ser una semana en la que vas a querer mirar hacia el futuro y esto se te va a complicar un poquito. Necesitas más luz en tu camino. Son días en los que debes poner atención, sobre todo en todos tus compromisos, aquellas cosas que has firmado. Ser mucho más responsable y cuidar esos pactos, tanto haber dado tu palabra a los demás. Cuida tus negocios, tus inversiones, todo lo que has dicho que harías es importante ahora mismo concentrarte para ver cómo lo vas a lograr. Cumplir pese a todo, no importa qué, recuérdalo bien. La luna, la luna te va a hacer sentir apatía, probablemente tu deseo de levantarte por las mañanas decaiga un poco. Así que el clematis de las flores de bach puede ser un gran remedio de rescate en estos casos que no se siente esa energía. Ahora, cuanto más caóticos son nuestros pensamientos, ahí necesitamos meditar más para poder separarnos del problema, organizarnos. Respira conscientemente, haz terapia de mindfulness, eleva esa vibración para que no seas el malo del cuento en estos momentos y para que las cosas realmente funcionen para ti porque todo el año iban muy bien y no es posible que ahora te empiecen a salir un poquito mal. Así que abrazo esa verdad y esas recomendaciones que te estoy dando. Tus mejores días van a ser el día 10 y el 11. Cáncer, será una semana, una semanita como ninguna en la que podrías sentirte distraído, ausente, poco, atento. Así que extrema precauciones, sobre todo en cuestión de tus pertenencias. Porque cuando esto te está sucediendo, andas dejando las cosas por todos lados y así es como se pierden. Un binaural beat, por ejemplo, de esto que hay en YouTube de binaurales, para mejorar la atención te podría ayudar mucho cada mañana antes de salir de casa. Que no se te olvide hacer esta terapia auditiva, sobre todo los días 8 y 9 porque podrías estar olvidando cosas. Bueno, por cosas de trabajo no paras y esas son las buenas noticias. Las cosas van velozmente desarrollándose en tu vida, tienes trabajo, cosas que hacer. Eso no es preocupación. Sin embargo, el dinero también va a llegar solito. En estos momentos los temas de estudios pueden resultar muy, muy absorbentes o quizá llamativos. Quizá quieras volver a estudiar o meterte en esa situación como de incentivar tu curiosidad. Puede ser un excelente día de escape, también visitar a la familia. Los mejores días van a ser el día 5 para recibir noticias y sobre todo poder tener claridad sobre qué es lo que sigue en tu vida. Leo, parece que esta semana vas a estar sobrecargado en el sector de las posesiones, tus emociones, la maternidad o paternidad según sea el caso. Ahí es donde se están dando estas energías esta semana y puede significar mucha presión, mucha tensión, sobre todo por exceso de eventos o situaciones que de alguna forma se salieron de control en todo tu sistema emocional. Ahora, también aquí se ve afectado el flujo de efectivo. Si toda la presión está dentro de nuestra casa, dos, el dinero disponible, el dinero en cash podría salir por la ventana. Así que estarás un poquito arrepentido de haber tomado ciertas decisiones o cierta culpabilidad. Podrías llegar a experimentar. Relájate, no mires atrás, lo hecho, hecho, está. Ahora busca soluciones en el presente y no subestimes ese poder tuyo, el poder de tu esfuerzo. Te hará falta un poquito de paciencia con la gente, así que ten mucho cuidado. Dadas las circunstancias, lo que realmente necesitas es poder calmar tu espíritu, tu mente, tu alma, todo tu sistema nervioso estará respondiendo muy a la defensiva. Tus mejores días van a ser, bueno, aunque no podemos decir que va a ser el mejor día para resolver todos tus problemas o poner en orden todo lo caótico, pero el día 6, ese día vas a estar funcionando bastante bien esta semana, vas a funcionar mucho mejor gracias a que la luna va a estar en tu elemento. Para ti, Virgo, tanta energía en tu casa personal puede ser como un humo que no te deja ver más allá de lo evidente. Asegúrate de no andar equivocando el rumbo de tu vida solamente porque ahorita estás como muy positivo y muy emocionado, muy eufórico. Conviene meditar, sobre todo en aquellas cosas que querías ser de niño. ¿Cómo imaginabas que sería de tu vida cuando eras pequeño? ¿Se parece a lo que vives ahora o hay cambios que hacer para que tu niño interior sea feliz? Son días de cumpleaños, recuerda que son días de cumpleaños y de fiesta, pero también de reflexión. Es bueno que comprendas que ahora mismo todo se está reconfigurando, que nuevas puertas se abren, pero algunas otras se cierran. Por lo pronto, esta semana la luna toca tu elemento los días 8 y 9, que va a ser mucho más bonita esa energía, para que puedas ser mucho más positivo o adquirir esa seguridad, ese amor, ese cariño, esa admiración, esa seguridad sobre todo. Será una semana para triunfar contra las tentaciones que tanto daño te han hecho. Dejarás a un lado el placer y ya no sucumbirás en este tipo de tentaciones. Ahora, vivir implica saborear, ese es mi consejo. Dejarás a apasionarte y que te guste tu vida, así que no te prohíbas en esta vida una vida llena de sabores, de colores. Libra, vamos a ver. Esta semana todos los planetas estarán sobrecargando tu casa del retiro, la espiritualidad y la tristeza. Esa es la casa 12 de una carta astral. A veces está arriba y a veces, como ahora, no tan arriba. En este ciclo reserva energías porque de eso se trata el paso por la casa 12 cada año. Si tienes achaques de salud, pon mucha atención para poder ver la raíz emocional del problema. Andarás bajito de batería, eso quiere decir un biorritmo bajo y debes considerar sobre todo descansar bien. Evita las prisas y las sustancias que te pueden poner nerviosos como el café. Se trata de que mientras el sol pasa por virgo cada año, bajes un poquito ese estrés y los malos hábitos en tu día los cambies y evites hacer sobre todo esfuerzos físicos muy grandes. Así que no te confíes, descansa, detente, haz una pausa, respira profundo y repite. Los problemas atacan tu sector laboral y ahí es donde realmente vas a verte enfrentando esas frustraciones numerosas bastante desconcertante. Sin embargo, vas a tener otro tipo de problemas si pones mucha atención en ellas. Que no se te vaya la cabeza y trata de ser mucho más diplomático, solo como tú sabes serlo. Porque todo esto pasará y los mejores días de esta semana van a ser el día 10 y el 11 con la luna en el elemento de aire. Te vas a sentir mucho más tranquilo y mucho más a gusto. Scorpio, poder social en incremento. Esto puede resultar muy interesante para ti. Contar con tanto respaldo, apoyo, soporte ahora mismo es muy sencillo. Y quizá estás un poquito apesadumbrado por no poder cumplir con todas las exigencias. Puede ser que sean abrumadoras, sobre todo la gente que necesita tu atención y ayuda. Todo ese ruido pues es contrario a tu personalidad porque te gusta más estar backstage, observar, participar al mínimo. Pero bueno, ahora es cuando surgen estas necesidades sociales y necesitas dar pronta respuesta a muchísimas cosas. Yo lo que te recomiendo es delegar, pedir ayuda porque va a ser fundamental. Esta semana la luna pasará por tu casa de lo que valoras, lo que te emociona en verdad, la familia y el hogar. Quizás sentirás necesidad de estar en ambientes muy íntimos y como recomendación. No todo aquel que te sonríe es tu verdadero amigo. Pero bueno, eso ya lo sabes y seguramente ya lo intuyes mi querido, querida Scorpio. Así que cuídate mucho. Tu mejor día de la semana es el día jueves 5 para estar en tu elemento en su totalidad. Fajitario, te espera una bellísima semana con muchísimas emociones, con muchas ilusiones en tu vida. Vas a sentirte muy feliz, enhorabuena, muy autorealizado, muy autorealizada. Da gusto ver que a alguien en estos momentos de esta semana le está yendo bien porque la mayoría de los signos estamos pasando por alguna que otra penuria. Es tu momento, abrir las alas y volar. Estás con alegría y con gozo, así que agradece al universo. Solo así podrán venir más motivos para seguir estando tan feliz, eufórico, contento. Has aguantado tanto como un atlas cargando un mundo sobre tu espalda. Y eso tiene un valor porque has realizado un gran sacrificio. Será una semana para convencer, para persuadir, influenciar de forma positiva a tu gente y verás grandes resultados como no, pues nadie va a menospreciar tu liderazgo. Si necesitas causar esta semana una muy buena impresión, con un poquito de dedicación lo lograrás. El sol en Virgo ilumina tu destino, el sector de tu carrera y tu profesión. Así que esto te va a dar muy buenos frutos y alegrías. Los mejores días para ti serán el 8 y el 9 cuando la luna esté en tu elemento. Capricornio, gracias al sol en Virgo estás adquiriendo poderes como los del rey Midas. Vas aprendiendo rápido a recibir y también a obedecer ciertos excelentes consejos del universo. Ahora, vienen los tiempos de cosecha y solo recogiendo ese fruto vas a ver realmente qué fue lo que sembraste. Aquí no hay sorpresas, se recoge el fruto de lo que se siembra en el año. Días en los que tu casa mental está recibiendo gran iluminación, ideas, cuestiones de filosofía o de creatividad. Y quizás sientes que estás copiando de repente a otros o que te dejas influenciar muy fácilmente. Sin embargo, adquiere esa visión, debes aprovecharla para vivir esos temas que estás disfrutando. Asuntos que te robaban el sueño de la semana del 24 al 31 de enero, ahora mismo tienen un gran avance. Así que piénsalo bien, ¿qué andabas comiéndote en la cabeza esas fechas? Una de mis predicciones también para este año de tantos ajustes y transformaciones es que el día jueves 5 de septiembre por fin se manifiestan esas verdaderas intenciones para todos los que te rodean. Y ya no habrá vuelta atrás porque habrás evolucionado un paso más y podrás afrontarlo. Ahora, los mejores días va a ser el 8 y el 9 para proyectar toda tu fuerza. Acuario, tu regente Urano ha tenido que hacer muchas actualizaciones y esto ha entorpecido un poquito tu camino, haciéndote dar una vuelta y otra vuelta. Te has sentido como un vagabundo o un ermitaño un poquito desconectado de lo que hace poquito era tu realidad. Tómalo con calma porque se trata de lograr estabilidad dentro de todo este caos que está surgiendo por tanta transformación. Ahora, como estas energías están visitando tu casa 12 de lo que es la tristeza, la enfermedad y la vejez, es tiempo de prevenir todos esos males. Solo asegúrate de una cosa, permanecer productivo y en movimiento. Aprende, estudia, incentiva tu curiosidad, haz esas cosas que creíste que eran inalcanzables. Y recuerda el mantra, solo por hoy recibo el conocimiento con agradecimiento. Tus mejores días esta semana va a ser el día 10 y el 11, aunque te parecerás un poquito a la gente bipolar. Ríe, no te estreses, aprende a reírte de tus errores. Pisis, vas a estar sobrecargado en el área de compromisos. Ahí es donde tu necesidad de sacrificarte estará desgastando tu buen ánimo. Sin embargo, seguirás adelante peleando por tu bienestar. Adquirir solidez, riqueza, bienestar, son todas esas cosas que ahora te preocupan. Ahora que todas las energías están en tu signo opuesto, pueden surgir energías negativas, haciendo que tu lado oscuro fluya bastante palpable. Esto puede afectar tu personalidad y hacerte sentir como pensamientos de carencia, envidia. Algunas de estas cosas vas a tener que combatir con la meditación. La lujuria también podría ser una gran posibilidad estos días y podrías cometer algunos errores por ella. Apacigua tu alma con la meditación. Tu mejor día va a ser el día 6, porque ese día vas a estar en total control de tus decisiones. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Bendiciones para todos ustedes. No se olviden de visitar www.angelmetropolitano.com.mx para estar bien informados. Hasta la próxima semana. Esto fue todo en esta ocasión. Que los ángeles los acompañen. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!